Esa hembra es mala, esa hembra se da No lo termino con la luna de miel así de pronto, sino que encima Arturo me regañó hoy porque dice que gasté mucho con las tarjetas ¿Tú crees? Me dijo que confiaba en mi criterio, que yo podía usarlas como quisiera Y ahora me sale con que gasté de más ¿Te pasaste mucho? No, no, no sé, pero desde que nos casamos ha cambiado Y tengo mucho miedo de que esto no vaya a funcionar No, no, no pienses, digo, tú amas a Arturo y él te adora Pues no me lo está demostrando para nada, al contrario Yo pensaba que el día de mi boda iba a ser el más feliz Que todo iba a ser maravilloso, pero resulta que no No, que lo del trabajo fue una emergencia Lo sé, lo sé, la verdad estoy muy confundida Arturo se enteró y no le hizo nada de gracia saber que Fernando y yo tenemos relaciones Y tienes razón, yo estoy de acuerdo con él y ya te lo había dicho ¿Tu primera vez fue con mi hermano? No, fue con mi novio de la prepa, con Pablo Y ya viste lo que pasó, me mandó a volar Por eso yo no quiero que a ti te pase lo mismo y termines arrepintiéndote Ay, no, 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 no Teresa, ¿te sientes mejor? Sí, ya estoy más tranquila Perdóname, no acostumbro a hacer estos dramas Me ayudó mucho a sentir tu abrazo Dirás que es una tontería, pero me sentí muy bien Gracias, Fernando Voy a avisarles a mis papás que ya estoy en México Hasta luego Hasta luego ¿Hola? ¿No estamos en tu luna de miel? ¿Qué sucedió? Tranquila, mamá Arturo tuvo un problema en el trabajo y nos regresamos ¿En serio fue por eso? Claro que sí Dime la verdad, Teresa Ay, ya, mamá, ya Pues perdón, pero es que se me hace tan raro No tiene nada de raro Aunque la verdad, yo sí me enojé con él No, no, pues no te puedes enojar así Tu deber es apoyar a tu marido Y si fue por trabajo Ay, mamá A ti con nada te doy gusto Si me hubiera quedado allá sola, te hubieras molestado Si me regreso, crees que porque nos peleamos ¿Cómo vas? ¿Tienes mucho trabajo en el despacho? No, no Tuve que llevar varios papeles a un señor Sainz Por su culpa, nos regresamos No me hagas mucho caso, pero Según lo hay, tu marido va a tener que viajar a Estados Unidos Para ver unos asuntos con ese señor Arturo no me ha dicho nada Pero qué bueno que al menos vamos a viajar a Estados Unidos Para ir tramitando mi visa Lo que tú y yo hablemos es entre nosotros siempre Soy Arturo de la Barrera Deja tu mensaje, gracias Mi amor, siento no encontrarte Perdóname Hice mal en enojarme tanto Y no quiero que estemos disgustados Acepto que a veces soy berrinchuda Pero te extraño, te amo Besos, mi amor No quisiste llevarme a Europa Pero ni creas que me vas a hacer lo mismo ahora Pase lo que pase Yo tengo que ir contigo a Estados Unidos Entonces, ¿corriste a Esperanza de la casa? Sí, y también le dije a esa señorita Y de aquí en esta casa Nadie habla mal de ti Hiciste muy bien, papito Eso es lo que tenías que hacer Que ella no piensa seguir siendo su amiga Ella hizo mal, mamá Y ahora no solo debo de pensar en mí Sino en mi esposo Mira lo que provocó Esperanza No solo me echó a perder la boda con su escándalo Sino que ahora todo el mundo me va a recordar por eso Y yo que quería ganarme a toda esa gente Y ahora solo soy su burla Gracias, conozco el camino ¿Qué haces aquí, Teresa? ¿Arturo se repitió de llevarte de luna de miel? Tu ironía no me hace ninguna gracia No, no, no Es que estoy hablando totalmente en serio Yo hubiera hecho lo mismo después del escándalo O ahí mismo o en la boda Es más, ni siquiera debió casarse contigo Arturo no puede vivir sin mí Igual que padea Y tan lejos de obtener lo que quieres Tengo más de lo que quiero Y tendré mucho más, Aida Pero como habrás visto en todas las revistas Después del escándalo que se armó en tu boda Lo único que lograste fue ser la burla del año ¿Y qué me dices de tu papá? Él fue el protagonista del otro escándalo de mi boda Ahora todo el mundo sabe sobre el amante de tu papá Te dije que me iba a tardar Pero me iba a vengar Tanto que despreciabas a los de mi condición Y casi, casi tienes una madrastra ahí Lo de mi papá con tu amiguita terminó para siempre Y está haciendo hasta lo imposible para que mi mamá lo perdone, ¿eh? Así que si querías destruir a mi familia, no lo lograste, fíjate No, no tengo prisa, Aida Me gusta ir paso a paso O mejor dicho, golpe a golpe ¿Y ahora qué? ¿Qué estás planeando? ¿Qué? Nada, nada, nada Ya te dije que quiero que seamos amigas Estoy aquí porque quiero ver a tu mami ¿No te dijo? Adelante, Teresa, pasa Permiso Francamente, no entiendo después de lo que pasó en tu boda Precisamente por eso Quería disculparme contigo por lo que pasó Y asegurarte que yo no tuve nada que ver con que Esperanza llegara ¿Ustedes hablaron? Sí Entonces sabrás que yo no tuve nada que ver con que ella se acercara a tu marido No quiero que pienses eso Y si es necesario, lo aclaramos frente a Esperanza En verdad deberías intentar volver con tu marido Porque yo sé que a pesar de todo, él te adora Espero que sea lo mejor para ti Y también necesito que sepas que cuentas conmigo Mis papás se acorrieron a Esperanza de la casa Y yo tampoco quiero tratarla más Pero, dejaste olvidada tu ropa en mi casa Sí ¡Teresa! ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? ¿De qué hace Teresa aquí? Si quieres saberlo, ¿por qué no me lo preguntas directamente? ¿Usted sabe luna de miel? Se pospuso por razones que no te interesan Pero, en fin, ese no es asunto nuestro, Mariana Muchísimas gracias por traerme la ropa que sí me quedó en tu casa Te juro que no se me vuelve a olvidar nada, ¿eh? No, y lo bueno es que la viste antes de que tu papá regrese de Acapulco Porque si no, qué pena Qué bueno que te alcanza Perdón por no acompañarte Pero desde lo que pasó en tu boda El teléfono no ha dejado de sonar No hay problema Aida me hizo el favor de entretenerme Mientras llegabas Como te dije Lo mejor es que olvides lo que pasó Y te des una oportunidad con tu marido Eso mismo me dice Aida Hablando de tu hija Qué sorpresa me llevé No sabía que ella y Mariano ya andan de novio ¿Qué dices? Perdón, creo que hablé de más Pensé que tú ya lo sabías Como estaban besándose aquí en mi cara en tu casa Ten cuidado con Mariano Bueno No te tengo que decir lo impulsivo que es Ya lo viste en mi boda Pero Mariano apoya mucho a Aida Han estado muy cerca desde la muerte de Paula Prefiero que me taches de indiscreta Que de mala amiga Pero Ay, no No, mejor no te digo No debería decírtelo No, no Dime lo que sea Mariano Es el mejor amigo de Esperanza Madrina, perdóname, perdóname Ay, mi reina Ay, te extrañé tanto Me da mucha pena lo de tu luna de miel Pero me alegra que ya estés aquí Ay, madrina, es el colmo El colmo Desde que me casé todo me ha salido mal Todo El escándalo que me hizo Mariano El de Esperanza Y encima lo publican en todas las revistas del país Luego se cancela mi luna de miel Arturo está insoportable Cada vez que le hablo se pone mal Y llego a casa de ahí Y me encuentro con No importa No importa No quiero acordarme de esa estúpida La odio La odio Yo debería de estar en Europa, madrina Allá al menos no estaría pensando en nadie Porque hasta allá no llegarían todos esos escándalos Yo quiero estar en boca de todos Pero no así Sino que me miren Me envidien Te casaste con el hombre que amas Y siendo así La luna de miel Se puede tener en En cualquier lugar Hasta en tu propia casa No, no, no No es igual, madrina En fin Cuéntame qué querías decirme Cuando llegué Codberto ya tiene novia Una tipa la que me presentó Como la madre de sus hijos Pero por fin Una buena noticia, madrina Que ese pobre diablo Tenga todos los hijitos que quiera Mientras tú Tú te sales de esta vecindad A vivir la vida como se debe Con Héctor Mi vida, mi Teresa Mientras haya amor Podemos solucionar juntos cualquier diferencia Te amo Gracias, gracias Gracias, mi amor Y yo también te amo Por eso quiero disculparme por haber usado mala tarjeta de crédito Tú no tienes la culpa de nada Finalmente es tu dinero Entiende Yo nunca había tenido La posibilidad de gastar en mí Pero de ahora en adelante Voy a pagarme mis gastos con lo que me das de sueldo Voy a empezar a trabajar de nuevo contigo Y también voy a buscarme otros clientes como abogada Sería bueno que te tomes un año sabático para que puedas No, 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 mi amor Yo siempre he trabajado para ganarme lo que tengo No me gusta que me pongas límites Si tengo mis clientes Lo que gane, ya sean tres pesos o miles Serían míos Y podría hacer con ellos lo que sea Es que yo necesito una entrada aparte Porque también quiero ayudar a mis papás Ellos han sacrificado mucho para que yo estudiara Y me toca corresponderles Vamos a asignar una cantidad mensual para todos esos gastos Y yo te la doy con todo gusto Porque también quiero ayudar a tus papás No, no, no ¿Te falta mucho, mi amor? ¿Cómo voy a tener ganas de trabajar teniéndote aquí conmigo? Nunca pensé decirlo Pero en este momento las leyes hasta me caen gordas Entonces, te voy a ayudar lo más que pueda Para que termines este asunto de Sáenz lo antes posible Y luego Nos vamos de viaje ¿Y yo? Sí, mi amor Sí, mi amor Veremos a donde tú quieras Gracias, mi amor Eres maravillosa Maravillosa Quién sabe cómo vaya a estar tu día Así que pensé en aprovechar estos momentos Para tenerte solo para mí Ay, te imaginas estar así como estamos ahora Pero en París Ay, qué rico Mira ya, a estas alturas no pido tanto Con una escapadita de unos días Me conformo Pero lejos de aquí, mi amor Perdón Bueno Dale a picar, mamá Se me hace que estuvo buena la reconciliación Hiciste muy bien, mi reina Tienes que apoyar a tu marido Sí Además, a un trabajo para él Aunque un día me dijo que me haría socia de su despacho Y espero que me lo cumpla pronto Qué sorpresa verlos por aquí tan temprano Hija Comadre Lo que pasa es que mi mamá está muy preocupada Preguntándose por qué cancelaste la luna de miel ¿O no estás aquí por eso, mamá? Bueno, pues es que se me hizo raro Los dos estaban tan emocionados con ese viaje Ya te expliqué, mamita Volvimos por cuestiones de trabajo de Arturo Pero parece que no me creyó, mi amor Y pensó que nos habíamos peleado Para nada, doña Refugio Todo está muy bien entre nosotros Pues me alegro mucho, la verdad Me gustaría que se vengan a vivir con nosotros ¿Qué dijiste?